Esta semana en testigo directo, así quedó el cuerpo de una niña de 4 años de edad al explotar una cazabomba de la guerrilla de la FARC en el sur del Tolima. Estamos acostumbrados. Se cumple un año del caso Toledo, el asesinato que cometió este hincha de millonarios contra Pedro Contreras. ¿Qué ha pasado en estos 12 meses? Compartir la vejez con ellos y que disfrutaran de sus nietos, era lo más grande para nosotros. Estos instrumentos que emiten sonidos profesionales fueron hechos todos con basura, y así suenan. Al ser interpretados por Latin Ladas. No se pierda estos reportajes en testigo directo por Cable Noticias, 24 horas de información.